Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Raquel para los que no me conocen y este justo es un vídeo que me habéis pedido un montón tanto por YouTube como por Instagram recalcar el punto número uno, que esto solo ha sido mi experiencia, mi proceso y lo que a mí me ha funcionado para ponernos en situación, yo he sido la típica persona que no ha hecho deporte en la vida que ni siquiera estaba apuntada a clases escolares de algo, nada, o sea, nada, cero, cero, cero todo el tiempo que he estado viviendo en los Estados Unidos estaba como engordado comiendo mal, iba a España, me hacía analíticas y tenía hierro bajo, aquello alto, o sea, estaba hecha un cuadro creo que el punto en el que todo empezó a cambiar, mis padres vinieron de visita a Chicago y cuando se fueron empecé a hacer el famoso programa que corre por Instagram de chicas, el antes y el después de Kaila Insines, y la verdad es que me funcionó muy bien, y a mí me costaba tanto trabajo hacer deporte porque nunca en mi vida había hecho deporte, cuando me sentaba a comer era como, tío, con lo que me cuesta a mí hacer deporte yo no voy a comer esto y aquello y esto y aquello, porque yo comía lo que me apetecía, cuando me apetecía yo empecé haciendo deporte y en el momento en el que presté atención a la comida, dije, vale, yo estoy haciendo deporte pues no me voy a inflar de azúcar, os lo voy a contar de la forma que creo que más os puede ayudar primero es saber qué tipo de alimentos existen, había oído hablar de grasas, proteínas, no sé qué pero no sabía qué grupos de alimentos o qué cosas había creo que es importante saber que hay grasas, carbohidratos y proteínas, y que los tres son igualmente importantes es que el cuerpo no se puede quitar ninguno, o sea, hay gente que le tiene fobia a la grasa y hay gente que le tiene fobia a los carbohidratos, en vez de demonizar así la comida tenemos que tener en cuenta que dentro de estos tres grupos hay cosas buenas y cosas malas y saber elegir entre lo bueno y lo malo las grasas buenas, el aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos, sin embargo, grasas malas todo eso procesado que no es natural, que el cuerpo pues no digiere de la misma forma las grasas son súper importantes porque incluso pueden mejorar o empeorar nuestro estado de ánimo a dar como energía al cuerpo y los carbohidratos lo mismo, nos dan un montón de energía hay dos grupos, los buenos y los malos los malos igualmente son todo tipo de procesados incluyendo zumos, refrescos, batidos las latinas refinadas, el azúcar, todos los pastelitos, todo lo que viene en plástico las galletas, todo lo que no es natural, ¿vale? y dentro de los carbohidratos buenos vienen todos aquellos que son naturales que son los que nos aportan energía y el cuerpo digiere mejor las frutas, las patatas, el sweet potato, la avena, el arroz, la pasta, todo esto es muy bueno pero hay que controlarlo también sobre todo si se quiere perder peso porque calóricamente tiene un aporte mayor y luego están los que menos hay que controlar que son los vegetales, las verduras estos tienen mucha fibra, tienen además mucha agua y menos calorías el tercer grupo son las proteínas que son los que ayudan pues eso a los músculos, a las hormonas y que son pues los huevos, el pescado, la carne y bueno todas las fuentes de proteínas vegetales como por ejemplo las semillas una vez que ya sabes los tres grupos de comida y que dejas de tenerle miedo a estos y que más o menos encasillas los alimentos dentro de unos y otros y ves los que más te aportan y los que más te ayudan a estar sano a mantener el peso que quieres, tener energía yo creo que el primer punto sería tener una cocina limpia y la lista de la compra una cocina limpia es que saques todas las tentaciones ya no llamarlo tentaciones sino toda la comida que no te aporta positivamente que te meten un bucle ahí de comer azúcar, de comer mal, de harinas, de historias en el que cuanto más comen más quieres mejor empieza a comer sano y dice bueno no lo voy a tirar porque yo estoy a tope no sé qué y yo esto no me importa vale es que muchas veces la fuerza de voluntad la tenemos muy arriba en algunos momentos pero luego porque estamos de mal humor, por tristeza, por aburrimiento, por lo que sea a veces la fuerza de voluntad flaquea y caemos entonces no habiendo no caes considero que hay que ir al súper comido de esa forma harás una compra más inteligente y no dejándote llevar por tu apetito y también pues tener una lista de la compra en la que haya productos naturales y muy pocos y puede ser ningún procesado aunque siempre hay procesado porque bueno pues el queso algunas cosas que vienen ya preparadas a todos nos gusta o nos puede salvar de un apuro pero que por reglas general lo que haya más en tu día a día sean cosas naturales hay que beber agua conscientemente muchas veces confundimos el hambre con la sed como tenemos sed creemos que tenemos hambre y en realidad no entonces el agua nos ayuda a mantenernos hidratados ahí me ha funcionado comprarme mi botellita esta utilizable la relleno en cualquier sitio la llevo siempre en el bolso, en la mano, en el abrigo, donde sea pero ponerse sobre todo al principio un objetivo venga hoy me voy a beber una botella y media y ser más consciente de beber la botella y media y no beber solamente cuando dices me muero de ese bebé en un vaso de agua hacer 5 comidas es algo que a mí me ha ayudado un montón también hay gente que dice que no que hay que escuchar al cuerpo y que comer solamente cuando uno tiene hambre pero a mí me va bien hacer 5 comidas más o menos cada 3 horas, 3 horas y media que como algo y lo que hago es en vez de tener 3 comidas grandes en plan pedazo de desayuno, pedazo de comida y pedazo de cena tengo un desayuno más delicado que aún así me encanta el desayuno y suelo comer desayunos bastante potentes y la berlina de la mañana y la berlina de la tarde en vez de ser esto pues hago que sea un poquito más grandecita así mantengo como mi cuerpo le voy dando energía poco a poco no me llega con mucha hambre a la comida ni con mucha hambre a la cena y se mantiene saciado controlando no solamente la glucosa sino la ansiedad, el estado de humor los niveles de energía qué es cada comida y de qué está hecho cada producto que compramos en el súper nos hace comer de manera más consciente con esto quiero decir que cuando voy a la compra y me encuentro productos nuevos o estoy buscando un producto en concreto me he acostumbrado a mirar la lista de ingredientes van como en orden de lo que más tiene a lo que menos tiene entonces es importante saber qué es lo que te estás llevando a la boca por ejemplo con la nutella yo flipaba de que lo llamen o de la nucilla de que lo llamen crema de cacao y avellanas y lo que menos lleva sean cacao y avellanas porque prácticamente todo el bote son azúcares y aceite esto al principio puede ser un poco tedioso aburrido gastan más tiempo en el súper pero al final cuando llevas ya un tiempo haciéndolo tú ya sabes los productos que te van bien y los que no y a lo mejor solo tienes que hacerlo cuando te encuentras de repente un producto nuevo en el súper que te apetece probar pero tu lista de la compra al final ya se vuelve una rutina también es muy importante por todo como el lavado de imágenes que hacen algunas marcas de alimentación con sus productos es decir como pone avena ya es sano como es una barrita ya es sana no cero azúcar añadido es como la miel es azúcar el sirope de árabe es azúcar el azúcar moreno es azúcar el azúcar de coco es azúcar que no lleve azúcar blanca no quiere decir que no lleve azúcar el azúcar se distraza con un montón de nombres para que el usuario de a pie no nos entienda y siga comprando el producto hay que tener cuidado con eso y como desenmascarar los productos que nos quieren hacer creer que son sanos que realmente no lo son productos que yo dejé de consumir o alimentos que yo dejé de consumir creo que ninguno he dejado de consumir radicalmente pero si que he dejado para ocasiones especiales finales de semana ninguno me ha costado muchísimo creo que cuando se deja de consumir azúcar primero día o primera semana pueden ser más duras porque el cuerpo está acostumbrado y te lo pide pero pasado un tiempo es que el cuerpo es muy listo y se acostumbra que deja de pedírtelo y te empiezas a sentir mucho mejor compensa muchísimo alimentos que yo dejé de consumir en mi vida normal arroz pastas si consumía pan o harina tenía que ser 100% integral entonces que yo creo que no he vuelto a comer en casa salvo cuando he ido al indio este o cuando como sushi fuera que son como veces puntuales en el mes o cada X meses consumía pasta consumía una vez por semana y era de estas de legumbres de lentejas de no sé qué que igualmente hay que ver los ingredientes porque hay muchas veces que llevan un poco de lentejas así mezcladas y te la venden el pan yo estaba muy acostumbrada toda mi vida a comer pan y es algo que me encanta y cuando voy a España me cebo de comer pan pero ya te digo es como pues para mis vacaciones ahora sí que estoy volviendo a comer más pan pero porque he encontrado dos marcas de pan que me gustan mucho en el súper y que son muy sanas no llevan gallina de trigo me sientan súper bien entonces pues eso a lo mejor una o dos veces a la semana sí que como pan pero así como en mi día a día no hay procesados que sigo tomando pues por eso por ejemplo una hamburguesa vegetariana pues yo las compro lo más sanas posible y las tengo en el congelador porque te salvan de un apuro yo que sé bases de pizza pues igual busco la que tiene la lista de ingredientes más limpia y la tengo en casa pues porque te saca de un apuro el queso reduce mi consumo bastante pero es un procesado que sigo comiendo porque además me encanta lo que sí que me da que dije hasta aquí fue todos los procesados que llevan azúcar o el echarle azúcar a las cosas no o sea es que no tiene cabida en mi vida así que eso es solamente para cuando ocasiones especiales en plan pues si voy a un restaurante y me tomo un postre lo mismo que pasa con el arroz y las pastas intento dejarlas para cuando voy a restaurantes y así que es donde no puedo controlar qué tipo de pasta es la que me están sirviendo o qué tipo de harina están usando para hacer la masa de la pizza entonces intento que mi casa sea todo lo más limpio y lo más controlado posible y dejar para esas ocasiones especiales tipo restaurante cumpleaños ir a comer a casa de un amigo o estar de vacaciones todos los ingredientes o todos los productos que de normal yo no consumo que me gusta consumir también dejarlos para esos momentos la patata por ejemplo la sustituí por el sweet potato otro de mis cambios fue que dejé de consumir leche de vaca y yogures entonces para cerrar este punto yo diría que no estoy obsesionada con contar calorías ni macros ni nada de esto pero sí que me gusta controlar la calidad de los ingredientes que como porque igual que tú a tu coche no le pones la gasolina más mala o si es de gasolina no le pones diésel yo a mi cuerpo le podría dar como fuente de energía muchas cosas pero intento darle lo mejor o lo que mejor le sienta que esto también cada cuerpo es distinto igual que hay que ser consciente con lo que se come hay que ser consciente con cómo se cocina toda mi vida y me encanta el aceite de oliva el aceite de oliva es muy sano el aceite de oliva no sé qué el aceite de oliva no sé cuánto vale una cucharada de aceite de oliva tiene 140 calorías y no es que lo diga porque me obsesionen las calorías pero el aceite de oliva es grasa si yo cocino con un chorreonazo ahí de aceite de oliva en la sartén y luego añado pues yo que sé huevo que también lleva es proteína pero también lleva grasa y luego añado un buen filete de ternera que también llevará parte de grasa al final estoy comiendo un montón de grasa hay que saber qué se está comiendo si mi cuerpo necesita un poquito de grasa un poquito de proteína y un poquito de carbohidratos porque voy a llenar el plato al final con grasa le tengo que dar un poco de todo para que funcione bien y para que esté bien creo que lo estoy orientando un poco a adelgazar pero porque yo empecé todo esto queriendo adelgazar por ahí el deporte y por ahí todo entonces todo ha ido como evolucionando hasta que adelgazar se ha quedado en una razón que era al principio pero que ahora no es lo que me interesa lo que cocino es con aceite de aguacate también controlando las cantidades y el aceite de oliva me lo guardo para las ensaladas otro cambio que he hecho para cocinar en vez de usar tanto la sartén por supuesto o bueno no por supuesto porque soy libre de usar lo que queráis pero yo en mi casa no tenía freidora y tampoco usaba mucho la sartén como freidora en plan para freír más hacía cosas a la plancha pero he pasado a utilizar un montón el horno y he descubierto que es que se puede hacer todo al horno incluso los nuggets se pueden hacer al horno entonces pues las patatas fritas todo al horno he aprendido a cocinar con menos sal y con más especias creo que las especias nos dan una gama de sabores increíble al final hay muchos productos que naturalmente ya llevan sodio productos procesados que comemos por eso por sacarnos un apuro que también llevan sodio no nos hace falta tanta sal porque aparte retiene líquidos he aprendido a hacerme como comida rápida versión sana y eso es algo que a mí me encanta porque yo soy muy fan de la comida rápida me gusta mucho comer así gochillos hay un montón de meriendas más allá de la fruta los bocadillos y los dulces procesados también he aprendido a hacerme dulce que podrían pasar por comida guarra en versión sana muchas me preguntáis si soy vegetariana y por qué no como carne y eso es algo que voy a contestar en otro vídeo porque este vídeo creo que ya va a ser largo y porque realmente creo que no tiene nada que ver con comer sano el famoso cheat meal esta es como la comida que engaña a tu dieta hay gente que hace como la dieta súper bien toda la semana y luego el domingo o el sábado o el viernes una comida que come lo que se han estado prohibiendo toda la semana yo al principio lo hacía dejé de hacerlo porque empecé a encontrarme mucho mejor conmigo misma porque encontré recetas que imitaban la comida chorra y realmente llegó un punto en el que decía es que para qué me quiero comer eso cargado de porquería cuando me puedo comer esto que está igual de rico o más rico y encima me aporta muchas más cosas entonces como que dejé de necesitarlo pasó a ser como eso de si voy a un restaurante y me apetece pues me lo como y punto y no pasa nada porque en mi día a día yo sé que no tengo esas ganas de comer esto o sea no estoy castigándome a mí misma también porque no pienso que esto sea una dieta para adelgazar y esto suena muy tópico pero es comer saludable y al final la razón deja de ser adelgazar o deja de ser la boda de tu prima o deja de ser estar bien para el verano al final la razón se convierte en ti en lo que tú le quieres dar a tu cuerpo en cómo tú te sientes y en cómo tú te ves y bueno para acabar quiero decir que van de la mano ejercicio y comer sano los resultados que yo he ido obteniendo han sido porque he ido mezclando las dos ya os digo comer sano perfecto que tampoco lo hago perfecto todos los días no empezó justo el día que yo empecé a hacer Kaila pero sí que lo que os he dicho conforme vas sabiendo un poco más del tema quieres saber un poco más quieres saber un poco más igual que vas mejorando en el deporte cada vez que más lo practicas en el comer sano yo creo que es igual cuanto más lo practicas más quieres mejorar y más mejoras los resultados al final son a largo plazo todos los principios cuestan y todos los resultados que merecen la pena llevan tiempo así que no quiero que nadie me malinterprete tampoco quiero que nadie se desmotive porque no es el objetivo de esto lo cuento porque creo que puede ayudar y porque yo me siento de verdad mucho mejor que antes pero eso hay que tener muy claro que los cambios radicales al menos en el deporte y en la alimentación y no soy ni nutricionista ni deportista de élite simplemente como una más creo que no no llevan a ningún sitio más que a la frustración o al desengaño o a la desmotivación así que nada os animo a ser más consciente X cosas y creo que al final no cuesta tanto trabajo y que si se van sumando el resultado o los cambios pueden ser muy buenos os animo a que eso a que toméis el deporte y la comida como herramientas para sentiros mejor con vosotros mismos y no como un premio o como un castigo encontrar lo que a vosotros os vaya bien no sé si he contestado todas las dudas que teníais pero se me ocurre que me dejéis en los comentarios preguntas o dudas así más puntuales y las puedo contestar por ahí o si se reúnen muchas puedo hacer otro vídeo contestando esas preguntas lo dicho y con esto termino os voy a hacer algunos vídeos de recetas o ahora se viene el vídeo del matcha también de cómo preparar el matcha y os contaré también por qué no como carne y con esto y un bizcocho me despido espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya resultado útil si es así manita para arriba suscribíos al canal por favor compartidlo si creéis que a alguien le puede servir y nada os mando un beso enorme y gigante y nos vemos en el siguiente adiós que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo